Con el ánimo de seguir con el plan de fortalecimiento a víctimas en Barranca Bermeja, la Alcaldía Distrital entregó a 90 personas pertenecientes a esta población un subsidio por 220 mil pesos, recursos gestionados a través de la Gobernación de Santander, para ayudarlos a atravesar la emergencia que vive el país por el COVID-19. Hoy estamos haciendo entregas por más de 18 millones de pesos también a población víctima en diferentes áreas y sectores de la ciudad para que sigamos cumpliéndole los mandatos constitucionales, legales y por supuesto todo ese amor y ese cariño que tenemos por ellos después de tantos tiempos tan difíciles. Jimmy Picón, director de la Oficina de Paz y Convivencia, aseguró que quienes recibieron este aporte han sido víctimas del conflicto de diferentes maneras y que han estado vinculados dentro de los programas sociales del Estado, pero no han recibido beneficios. Esta actividad se logró mediante la articulación de entidades del orden nacional y departamental. Somos pescadores de sueños en un río lleno de oportunidades. En esta ocasión hicimos una gestión importante en conjunto con la Mesa de Participación de Víctimas y la Gobernación de Santander para poder brindar nuevas oportunidades y esperanzas a 90 familias víctimas de Barranca Bermeja, quienes recibirán un apoyo subsidiario en medio de todo este acontecimiento y situación económica. Quienes recibieron este subsidio de 200 mil pesos valoraron la actividad, ya que aseguran necesitar los recursos por la problemática de la pandemia. Una labor muy bonita y además que es una labor que se agradece, que de verdad necesitamos porque esta situación que estamos viviendo de esta pandemia, por lo que hemos pasado, que nunca habíamos tenido esta situación, han habido muchas familias que han quedado en la pobreza. Por medio de actividades de ayudas humanitarias, el gobierno distrital ha cubierto a 760 personas, buscando llegar a un tope de 1.800.